Miren, esto es el colmo, que el país ha sido testigo de escándalos relacionados con las tramas de corrupción enquistadas en las empresas públicas, en especial en los casos de Flopec y empresas eléctricas. ¿Y qué hizo para que esto se sancione? Si lo que hizo como presidente de la Comisión de Fiscalización, más los tres más que tenía en la Comisión, fue boicotear que esto se lo lleve a profundidad y que se lo sancione a lazo por la corruptela que hubo en las empresas públicas, entre ellas Flopec. Entonces viene a contarnos una historia que disiente totalmente de lo que él hizo en la Comisión de Fiscalización. Nos comprometemos a promover una justicia eficiente y transparente con jueces independientes. ¿Le quieren volver a meter la mano a la justicia? ¿Le quieren volver? Porque los actuales miembros de la Corte Nacional de Justicia son colocados desde la época de Trujillo. Son colocados, ahí se comieron, para utilizar un lenguaje popular. Las dos terceras partes de la Corte se la comieron para meter a su gente. Primero él entendería que él es el fiscal del Estado, él entendería que él es la justicia, él sería capaz de ordenar a un juez si usted me lo mete preso a fulano y me lo saca perensejo. Entonces, por algo en la Revolución Francesa, con las ideas de Montesquieu, en el Espíritu de las Leyes que escribió, se llegó a la conclusión de que había que no se podía concentrar todo el poder en una sola persona, el poder del Estado, en la monarquía, en un solo rey, y que había que dividirlo en tres pedazos en ese momento. ¿Para qué? Para que no haya el poder omnímodo. ¿Qué peligroso el autoritarismo en la más alta expresión? Es lo que buscaría, es lo que buscaría. Por eso es que no tiene claro cuando dice que hay que llevar una política de justicia, no sé qué, no sé cuánto. La política de justicia no le corresponde al Ejecutivo. El programa de mayor cobertura y de más alta inversión social que existe en Ecuador se domina bono de desarrollo humano. Esto no fue en el gobierno de Moreno ni en el gobierno de Lazo. El bono de desarrollo humano. Entonces, lo que está haciendo aquí, que creo que no revisó Villavicencio, está otorgándole un crédito político al gobierno de Correa. Control de fronteras y pasos ilegales. Las Fuerzas Armadas jugarán un papel crucial. Me parece correcto. Pero ¿por qué no lo hicieron el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo? Fortalecimiento de la Administración de Justicia. Eso no tiene que hacer el Ejecutivo. Eso es un tema interno de la justicia. Nos comprometemos a promover una justicia eficiente y transparente con jueces independientes. ¿Le quieren volver a meter la mano a la justicia? ¿Le quieren volver? Porque los actuales miembros de la Corte Nacional de Justicia son colocados desde la época de Trujillo. Son colocados. Ahí se comieron, para utilizar un lenguaje popular. Las dos terceras partes de la Corte se la comieron para meter a su gente. Restablecer la confianza ciudadana en el sistema judicial. Es un tema que no le compete al Ejecutivo. Reformas. Reformas a la normativa sobre el uso de la fuerza. Pero se atientó a las reformas del mundo. Además, con el decreto 730 hicieron lo que les dio la gana. ¿Para qué tiene que tramitar la Asamblea Nacional los cambios que quieren que haga? Si ya en el decreto le metieron todo de manera inconstitucional. ¿Qué dijo Villavicencio sobre esto? Absolutamente nada. Una cantidad de conceptos que no tienen fondo, que son nada más que clichés. Creación de oportunidades económicas. Educación para la paz. Recuperación de espacios públicos. Alternativas de uso de tiempo para niños y adolescentes. Proyectos de educación complementaria, deporte, agricultura, relleno. Combate a la violencia de género. Protección integral de la niñez y adolescencia. Seguridad alimentaria. Paja. Productos financieros para el sector. Ampliar líneas crediticias. ¿Y por qué no lo hicieron dentro del gobierno de Moreno y dentro del gobierno de Lazo? Que no han habido políticas crediticias para el sector agropecuario. ¿Por qué no lo hicieron? Impulsar tecnificación agrícola. Tampoco lo hicieron. Pero son cosas generales. Promover la adopción de tecnologías agrícolas avanzadas. No van a decir promover la adopción de tecnologías agrícolas ya superadas. Avanzadas como sistemas de riego eficientes. Automatización de procesos en zonas agrícolas de agricultura de precisión. Paja. ¿Cómo? ¿Con qué plata? ¿Y cómo lo van a hacer? Apoyo a la agroindustria. Aprovechamiento de ventajas comparativas. El Estado debe liderar el cambio hacia una alimentación. Miren qué bonito esto. Liderar el cambio hacia una alimentación más sostenible y local. Priorizando la compra de alimentos provenientes de la agricultura familiar y la producción agroecológica de las instituciones públicas. Entiendan lo que quiere decir eso. ¿Vamos a volver en Provit posiblemente? Entonces, debe liderar un camino hacia una alimentación más sostenible y local. Me parece bien sostenible y local. Entonces, corten el ingreso de frutas, de hortalizas y de todo tipo de productos que vienen del Perú. Corten ese flujo. Pero no lo hicieron el gobierno de Moreno, no lo hicieron el gobierno de Lazo. Seguridad económica, protección de derechos laborales. ¿Cómo? Con un nuevo código laboral. Violentando los derechos laborales de los que quieren tener acceso al empleo. Luego, a ver, esto es importante, esto va en contra de él. El programa de mayor cobertura. A ver, esto es para ponerlo en un cromo. El programa de mayor cobertura y de más alta inversión social que existe en Ecuador se domina bono de desarrollo humano. Esto no fue en el gobierno de Moreno ni en el gobierno de Lazo. El bono de desarrollo humano. Entonces, lo que está haciendo aquí, que creo que no revisó Villavicencio, está otorgándole un crédito político al gobierno de Correa. Crecimiento económico sostenido. El país necesita fijarse como objetivo nacional una tasa de crecimiento económico promedio del 5% anual. O sea, estos son los famosos macroindicadores. En donde todo el mundo cree que a través de eso se maneja la economía. La economía es el día a día y cómo lo tienen. Además, no hay el cómo respecto a este tema. Creación de una oficina, esto me parece interesante. Creación de una oficina técnica de control presupuestario como entidad adscrita a la presidencia de la república. O sea, la idea es correcta. Pero adscrita a la presidencia de la república, estás loco. Esto debería crear. Miren que es una buena idea. Esto debería crear la Asamblea Nacional. Porque es parte del control y fiscalización. ¿De quién? Del Ejecutivo y de sus empresas. Pero no de la presidencia. O sea, una oficina para ver cómo se va ejecutando el presupuesto. ¿Cómo se va ejecutando? Porque ahí nos hacen, nos meten gato por liebre. Se aprueba un presupuesto y lo ejecutan de una manera absolutamente diferente. Reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, pero que no entiende cuáles son los grandes problemas de la contratación pública. Y el gran problema de la contratación pública es que se inventaron un sistema perverso. Que el sistema de contratación pública prácticamente ya no existe en las grandes obras. Porque se buscaron un bypass para evitar que se aplique la ley. Que son la ley de alianzas público-privadas y el reglamento que acaba de dictar Lazo sobre ese tema. En donde, mediante un sistema paralelo, esto parece a lo laboral. Código laboral para los que están actualmente amparados. Y nuevas reglas de contratación laboral para los que tendrían que contratarse. Ley de contratación pública para las cosas de minucia. Ley de alianzas público-privadas donde se violan los procedimientos. Y donde se hacen bypasses en favor de la empresa transnacional. Luego dice... Esto ya es Cantinflas. Para eso necesito un apoyo de alguien más competente. Despacito para que me entiendan. Para que me entiendan lo que dice él. Se mantendrá la desmantelación progresiva del impuesto a la salida de divisas. Que en la práctica se ha convertido en un impuesto a la inversión y al ingreso de recursos a nuestro país. Es al revés de las razones. Porque el impuesto a la salida de divisas es para que no salga dinero afuera y lo inviertan dentro del Ecuador. Pero no es un impuesto a la inversión, pues. Y al ingreso de recursos a nuestro país. Es buscando que la gente, castigando la fuga de capitales para que no se vayan del Ecuador. Y lo dejan al país empobrecido los que han lucrado de la economía ecuatoriana. Pero lo pone de tal manera que lo redacta. Que es exactamente al revés de lo que entiendo que él quiere decir. Porque el impuesto a la salida de divisas no es un impuesto a la inversión. Entonces, esto es Cantinflas lo que lo puso. Luego dice que el país, miren, esto es el colmo. Que el país ha sido testigo de escándalos relacionados con las tramas de corrupción enquistadas en las empresas públicas. En especial en los casos de Flopec y empresas eléctricas. ¿Y qué hizo para que esto se sancione? Si lo que hizo como presidente de la Comisión de Fiscalización, más los tres más que tenía en la Comisión, fue boicotear que esto se lo lleve a profundidad y que se lo sancione a lazo por la corruptela que hubo en las empresas públicas, entre ellas Flopec. Entonces viene a contarnos una historia que disiente totalmente de lo que él hizo en la Comisión de Fiscalización. Luego dice, esto sí estoy de acuerdo con él. Proponemos la eliminación de la empresa coordinadora de empresas públicas. Es otra torpeza. No dijera torpeza. Fue más allá. Era un afán de controlar desde la presidencia de la República, controlar las empresas públicas. Violaron la Constitución. Violaron la Constitución porque los que tienen la rectoría de las empresas públicas son los ministros de Estado. Y las empresas públicas dejaron de depender de los ministros del área a la que pertenecen. Y crearon estas empresas coordinadoras de empresas públicas, que fue con nombre y apellido Hernán Luque Lecaro en el gobierno de lazo. Para desde allí controlar como un peaje la contratación de estas empresas. Entonces hay que eliminar esta empresa coordinadora de empresas públicas. Correcto. Gracias. 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 Gracias.